Anacaona De una región sometida Anacaona oí tu voz Cuánto doró Cuánto gimió Anacaona oí la voz De tu angustiado corazón Tu libertad nunca llegó Y cuánto me dolió Anacaona India Anacaona La vida Anacaona De la región primitiva 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 Anacaona Triterestino Genocidio del pueblo taíno Que la historia no perdona Anacaona Una canción De Chitecureta Alonso De Puerto Rico Celebrando el valor De esa señora Anacaona Anacaona Al enemigo Anacaona Compartió sin temor Y enfrentó Su codicia invasora Si lo ves que viene Entrale a palo Gila y Bum Bum Bata Depan De la región primitiva Y en la región hima Donde la región президiva Hoy sobrevive un sacrificio que no muere Anacaona, ese nombre honor confiere Pelear por la libertad, eso es lo que la India quiere Anacaona 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 Anacaona, adentro de Anacaona Chilaí, te digo que tú es así, un amor la fe funciona Anacaona, adentro de Anacaona Anacaona, un ejemplo de dignidad y de total claridad Dependiendo a la persona Te lo digo en español o en inglés En ucraniano o en francés Anacaona, adentro de Anacaona Chilaí, te lo digo antes con la autoridad De Anacaona, solo brota la verdad Anacaona, hoy dice todo el que razona A esa amazona, por favor, pónganme el de una corona Anacaona, de Cuba, de Puerto Rico, de Dominicana Anacaona, adentro de Anacaona 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 Gracias por ver el video